¡Ciencia imperi, decusetutamen! ¡Hola! ¡En cristiano, por favor! Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia. ¿Por qué no se está evitando? Están creciendo tan deprisa. Soy pura fuego, ¿eh, chicas? Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! ¡En marcha! Siempre hemos querido conocer más de este gran país. ¡En todas las cataratas del Niágara! Hola, ¿cuál es tu talento? ¡Aquí está mi pequeño demonio! Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa. Y volví a dejar a los bebés donde los había encontrado. Creo. Tenemos que detenir a esa familia para que la verdad salga a la luz. ¿Quién es ese hombre? Nadie, querida. Este viaje unirá a los Adams más que nunca. ¿O no habrá supervivientes? Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio. ¡Todo se ha cubierto! ¡Ahí está! ¡Como me alegro de verte, pelazo primo! Sigo sin entender una palabra de lo que dice. ¡No te loargento! H ос flushill. ¡Ahí está! ¡No te lo indispensamos a hacer! ¡Oh! ¡Dale,pedal, Studios! ¡Ponerate a su majority!